que se preocupa de su puesto de protección por el Ecuador todavía y por su gente, desde luego. Así es, la comunidad ecuatoriana acá va creciendo, pero hay muchas situaciones que quiero compartir. Bueno, aprovechando, lo presento nuevamente, Oscar Rodríguez es una persona que tiene una campaña o acciones a favor de las personas que quieren salir del tema de consumo indebido de drogas o personas que quieren recuperarse de consumo. Entonces, él hace algunas gestiones también para apoyar a las personas que quieren salir de este mundo y quieren ser sujetos positivos para la sociedad. Entonces, es lo que hace en este momento y fue como también él, buscando maneras de compartir su acción, nos ha buscado el Presidencial Americano para compartir su acción. Entonces, Oscar, yo le quisiera preguntar, ¿todo esto viene su deseo por ayudar a las demás personas como nace? Bueno, Carlos, muchas gracias nuevamente por la invitación. Me recuperé hace cinco años del alcoholismo.